La Roca ha decidido sorprender a uno de sus fanáticos y regalarle una de sus pertenencias más preciadas. ¡Hola, speakers! ¿Cómo van? Por supuesto, hemos conocido muchas celebridades que suelen ser muy amigables y abiertas con sus fans, regalándole cosas o sorpresas que realmente les cambian la vida. Pero definitivamente esta sorpresa les ganó a todas, o por lo menos se posiciona en uno de los regalos más importantes que ha tenido alguna celebridad. Todo sucedió mientras Oscar Rodríguez estaba en la sala de cine a punto de ver la última película en donde aparecía La Roca, Alerta Roja, donde también apareció Ryan Reynolds y Gal Gadot. En este momento el actor decidió entrar a la sala dándole la gran sorpresa a todas las personas que estaban ahí. Cogió el micrófono y saludo a todos y luego prosiguió. Hay un hombre aquí. Leí su historia, realmente quedé impresionado con ella. Su nombre es Oscar Rodríguez. Acércate. Oscar por supuesto bajó y le dijo que era un gran honor, realmente no podía creerlo ni dejar de abrazarlo. Después del emotivo momento el actor continúa. Tu historia realmente me movió porque escuché que tú eres un entrenador personal. Siempre eres una persona positiva, eres optimista, eres un líder de la iglesia. También ayudas a las mujeres víctimas que han sufrido de violencia doméstica y cuidas a tu madre que tiene 75 años. Es un trabajo espectacular, afirmó el actor. Por supuesto el fanático no podía creerlo. Le dejó saber que él era su admirador número uno y que el hecho de que estuviera ahí era una bendición de Dios. El mejor momento llegó cuando el actor le pidió que saliera de la sala pues tenía una sorpresa para él. La roca abrió su carro y le pidió que por favor leyera la carta que había adentro. Él por supuesto muy emocionado leyó la carta. Gracias por tu servicio hermano, disfruta tu nueva camioneta. Por supuesto él al leer esto literalmente se cayó al piso y se cogió la cabeza pues no podía creer realmente lo que estaba pasando y se puso llorar. Inmediatamente se paró y abrazó de nuevo al actor pues estaba demasiado emocionado y no podía ni hablar. El actor finalmente le dijo que esta era su camioneta personal pero que ahora era suya y que podía disfrutarla con su familia. Por supuesto dicho video fue publicado por la misma celebridad quien reveló que inicialmente la idea era regalarle el carro que manejó en la película que Oscar entró a ver. Sin embargo Porsche afirmó que era imposible. Así que él decidió seguir con su idea y decidió darle el suyo. Por supuesto dicho video se hizo viral y los seguidores no podían dejar de comentar que no podían creerlo y que por supuesto dicho hombre se lo merecía pues su servicio en el mundo era muy grande. Oscar luego compartió otra foto con su regalo que no es nada pequeño y afirmó no tengo palabras para expresar lo bendecido y agradecido que me siento. Y el mismo actor le comentó eres un buen hombre hermano, estoy tan feliz que Dios y el universo hayan conectado nuestros mundos. Sigue haciendo grandes cosas. Pero bueno speakers déjenme saber qué piensan del pequeño regalo que le dio el actor a Oscar Rodríguez. Si les hubiera gustado que hubiera sido para ustedes, los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.